Bueno, más que comida de la moral, yo creo que les hemos jugado siempre en finales. Las finales parece que tengan un problema de bloquearse un poquito ante la cita tan importante, definitiva, que no hay marcha atrás, que no hay más allá. Es lo que les ha pasado hasta ahora. En la liguilla, por ejemplo, tuvieron el tropiezo con Japón, que es un equipo que hay que saber jugarles porque tienen un baloncesto muy diferente al europeo, pero después a Nigeria la sacaron del campo. Sacar a Nigeria del campo no lo hizo ni Estados Unidos. Y luego a Estados Unidos le plantaron cara 35 minutos. Incluso tal como estaba defendiendo a Estados Unidos, yo creo que se hubieran creído un poco más a la vez, pero es muy fácil decirlo. Hay que jugar contra Estados Unidos porque ellos físicamente les igualan y eso es una cosa a su favor. Entonces la duda es cómo van a estar mentalmente en un partido de máxima tensión. De entrada van a salir bien, seguro, porque están mejor. Yo hacía años que no los veía tan bien. La cuestión es que esos fantasmas están ahí, pero hay que conseguir llegar a ellos y para ello tenemos que ser muy duros, muy fuertes mentalmente, aguantar, aguantar, que no cojan confianza y darles un golpe hacia el final. Entonces sí que les pueden venir todos los fantasmas que has comentado, pero antes va a ser muy duro. Tenemos que ser muy fuertes mentalmente y llevar el partido al 5x5. ¿Alguna pregunta más, compañeros?